La Fundación Siglo Futuro se unirá al Día Internacional de la Mujer con un concierto especial que se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Moderno. Hay una cosa que hemos conseguido y es que se junten siete mujeres, porque estas mujeres no han tocado nunca, no han tocado juntas, y capitaneadas, podríamos decir, por la dinámica y loba, esa virtuosa del violín, pues se van a juntar, ya de hecho están ensayando, se van a juntar para hacer cuatro conciertos. Además, la Fundación ha presentado el ciclo Espacios para la Música, en el que se propone un diálogo entre la música, la arquitectura, la fe y la historia. Lo que vamos a hacer es convertir esos edificios, esos espacios públicos, esos espacios religiosos, en el último instrumento de la orquesta, para comprobar efectivamente cómo esa música que suena, de la mano de sus intérpretes, resuena en el edificio. La Fundación también aprovechó para dar a conocer los ganadores de sus premios anuales, que han sido otorgados a las religiosas Ursulinas de Sigüenza, que cumplen 200 años de vida, y a Antonio Garrigues Walker, que además ha sido nombrado presidente de honor. Antonio Garrigues Walker lleva con la Fundación bastante tiempo, hace ya por lo menos 11 o 12 años que vino la primera vez, ha venido repetidas veces, nos ha mostrado un cariño enorme a la Fundación, una valoración cultural también muy acentuada, y así que este será el premio 2018. El presidente de la Fundación, Juan Garrido, anunció también que la Biblioteca de Poesía Española de la Fundación llevará el nombre del poeta Antonio Hernández y un acto de homenaje a la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tendrá lugar el día 21 de mayo en Madrid. Por último, se otorgó el nuevo premio a la Sensibilidad y Solidaridad Cultural a Carmelo García Pérez, vicerector del Campus Universitario de Guadalajara. Agradezco muchísimo el premio, pero independientemente de todo, pues la Fundación Siglo Futuro ocupa un lugar de mi corazón importante, hemos estado vinculados mucho tiempo y creo que no hago más que lo que tengo que hacer, entonces os lo agradezco, de verdad, y esa gratitud que mostráis hacia mi persona la tenéis de forma recíproca. Así que muchas gracias y, bueno, pues espero ser digno portador de este alargón. Muchas gracias.